Música Buenas tardes, Arracha el León de Noí, agradezco que hayan venido y también, como siempre he hecho a lo largo de estas tres sesiones o de las dos sesiones anteriores, es recordar que el objetivo de estas sesiones es acercarnos a los lugares que se va a realizar el viaje de Andalucía que vais a hacer por Granada, Huda, Baeza y Jaén entonces aquí en clase o aquí en la sala tenemos unas imágenes, una calidad técnica pero como realmente se ve el arte y se disfruta el arte es in situ, es acudiendo a estos viajes que Raíces de Europa organiza y que son magníficos además José Alipio conoce muy bien esta zona y seguro que os va a enseñar de una manera magistral todo este arte que voy a introducir a lo largo de esta sesión y concretamente hoy me voy a centrar en Jaén aunque estas sesiones las titulamos El Esplendor del Renacimiento creo que Jaén es un lugar que es interesante de conocer un poquito más de su historia no solamente de lo que es el Renacimiento sino que vamos a ver que es un lugar que está ocupado desde época muy antigua desde el Neolítico tenemos restos arqueológicos en las proximidades de Jaén como pinturas rupestres, restos de arquitectura megalítica es decir que es un lugar que va a tener una gran importancia desde la Antigüedad luego también había en el lugar que hoy ocupa Jaén un opidum de época íbera como decía en esta localización ya había un opidum en época íbera los opidum son ciudades o recintos amurallados así que vemos que era una localidad con gran importancia también en esta época ¿por qué? porque se trata de una zona de paso una zona comercial que va también a facilitar el que existan intercambios comerciales con griegos y fenicios ya vemos que es una localidad que aunque si vamos a centrarnos en el Renacimiento vemos como en otras épocas va a tener también su esplendor por ejemplo en el 207 a.C. va a ser conquistada por Estipión el Africano siendo arrebatada a los cartagineses que eran los anteriores ocupantes de esta localidad y así ya pasa a ser una ciudad romana hasta el siglo VI cuando en el primer tercio ya se van a asentar los visigodos y ya veis que hay una ocupación de prácticamente todas las civilizaciones que van pasando por la península ibérica y en la época musulmana tras la conquista en el 711 vamos a ver como Jaén va a ser el lugar donde se asienta uno de los reinos de Taifas una de las capitales que además sería este origen de Jaén y luego ya en el año 1091 se va a incorporar al reino Almoravide hasta que los Almohades la conquistan en 1148 fue asediada por Fernando III el Santo en varias ocasiones sin éxito en 1225 y 1230 y finalmente este monarca la conquista ya pasa a ser territorio cristiano en 1246 a lo largo de los siglos XIII y XIV va a tener en un primer momento lo que era la antigua mezquita va a transformarse en catedral luego se va a hacer una primera construcción parece que no fue muy sólida porque va a haber otro proyecto gótico en el siglo XIV en el XV vuelven a reformar esa iglesia amenaza ruina y finalmente ya en el XVI vamos a ver que se encarga al gran Andrés de Vandelvira una vez más, que ya lo veíamos en Úbeda y Baeza la sesión anterior va a ser el protagonista de la arquitectura que se va a desarrollar en este lugar no he comentado que como un punto digamos próximo al reino de Granada va a tener un papel fundamental en la conquista de Granada estando incluso la corte de los reyes católicos era una corte itinerante en ese momento y en varios momentos asentada en Jaén ante esta conquista de hecho, en 1489 cuando se reúne Isabel la Católica con Cristóbal Colón para sufragar los gastos de la conquista de América ese viaje a las Indias por Occidente que era un poco el origen que en un primer momento iba a tener ese viaje pues va a producirse precisamente en este lugar en Jaén y ya veis como en Jaén destaca majestuosa esta catedral que aunque el proyecto como digo fue obra de Andrés de Vandelvira un arquitecto del siglo XVI las obras se prolongan a lo largo del tiempo y no se puede dar por concluir a esta catedral hasta el siglo XVIII realmente pero a diferencia de lo que ocurre en otras ocasiones en este caso prácticamente se respeta lo que es el diseño propuesto por Andrés de Vandelvira entonces vamos a ver que hay bastante homogeneidad dentro de lo que es la catedral sí que vamos a ver que alguna de las bóvedas va a ser neoclásica o barroca vamos a ver algún elemento que no sería propiamente renacentista pero ya os digo en general es bastante homogénea de aquel proyecto gótico que no llega a concluirse que he comentado antes se desecha el proyecto de iglesia con girola y realmente esta catedral va a convertirse en una catedral de planta de Saron como se construía en el siglo XVI bueno pues ya comentábamos algo de esta fachada en la sesión anterior así que tampoco me voy a extender mucho vemos que es una fachada clasicista con esas columnas que flanqueando la puerta principal son dobles y vemos como en los laterales son unas columnas simples de orden corintio y nos están indicando también la disposición de la catedral en tres naves la fachada, bueno en esta imagen no se ve lo veis aquí perfectamente está enmarcada por esas dos grandes torres con base cuadrada más renacentista y ese remate de campanas de sección poligonal más próxima a lo que son los modelos ya del barroco la estructura de la fachada hemos estado viendo a lo largo de las diferentes propuestas que se han ido mostrando tanto de Granada como de Úbeda y Baez ahí está de Jaén en el Renacimiento se va a recuperar el mundo clásico el mundo greco-romano y en el caso de las portadas esta referencia al arte romano lo vamos a ver en los arcos de triunfo la estructura de la portada en lo que es el cuerpo inferior es una estructura de arco de triunfo recuerda a esos arcos de triunfo romanos y luego claro si nos fijamos en toda la fachada van a aparecer una serie de esculturas y de relieves que luego voy a pasar a analizar en mayor profundidad tendríamos en el remate la representación de Fernando III el Santo rodeado de los evangelistas luego tenemos la asunción de la Virgen y diferentes imágenes de santos que bueno, ahora vamos a ver en detalle aquí tenéis el detalle de la asunción de la Virgen que se encuentra sobre la puerta principal ahí la veis que está flanqueada bueno, pues con estos angelotes sabéis que de una tipología más barroca es el clasicismo que tiene esta portada es una iglesia que no se va a concluir en el siglo XVI que se va a prolongar en el tiempo pero aunque estén presentes los modelos arquitectónicos de Andrés de Van de Elvira va a haber modificaciones lógicamente según van evolucionando los estilos y en este clasicismo vamos a encontrarnos muchos elementos barrocos lógicamente ya como es el relieve que tenemos aquí también vemos esto en la imagen de San Miguel Arcángel si os fijáis la escenografía que nos presenta este relieve con San Miguel luchando contra estos ángeles caídos que vemos en la parte inferior de la composición y los ángeles celestiales portando la cruz por ejemplo como una de las armas y San Miguel también armado luchando contra estos ángeles caídos que nos muestran también en esa teatralidad del barroco ese movimiento muy acusado de la imagen de San Miguel Arcángel y el gesto grotesco de algunos de los ángeles caídos que aparecen en la imagen y las muecas, esos rostros caricaturescos que serían propios de este momento toda la decoración que vemos rodeando los relieves también sería ya más de época barroca al otro lado nos encontramos una imagen de Santa Catarina de Alejandría que veis que lleva la rueda aventada partida con el emperador Magencia a los pies con la espada como otro de sus atributos Santa Catarina de Alejandría si conocen la historia va a ser condenada en un primer momento a morir en la rueda aventada pero que hay un rayo del cielo que parte la rueda va a continuar convirtiendo a muchos de los habitantes de Alejandría al cristianismo y a los diferentes sabios que manda el emperador para convencerla de que se convierta al paganismo y finalmente va a morir decapitada con la espada por eso aparece ese otro atributo en Santa Catarina mucho más clásica la composición mucho más equilibrada pero aún y todo vemos en la imagen del personaje que tenemos aquí ese escorzo muy acusado esa figura que parece salir del plano que vemos aquí en este relieve y luego bueno vemos esta imagen que es uno de los santos de los apóstoles que aparecen a ambos lados de la portada principal el remate ya he comentado con la imagen de los evangelistas tendríamos aquí a San Mateo a San Juan San Mateo que aparece con el ángel San Juan que aparece en verbe dentro de su iconografía tradicional y luego tenemos a San Lucas con el buey y San Marcos con esa cabeza de león bueno los leones ya vemos que no eran muy habituales por estas tierras y lo representan pues de una manera un tanto convencional que a veces no nos convencen mucho en cualquier caso viendo la iconografía del resto de los personajes está claro toda la decoración que tenemos ya en este remate ya veis que es una decoración mucho más barroca con esos elementos vegetales más carnosos con más volumen que ya he dicho dentro del clasicismo general de la obra pero esta evolución a lo largo del tiempo tenemos que pensar que se terminan algunos elementos de la catedral ya en el siglo XVIII pues se va modificando uno de los puntos más interesantes de la construcción de la catedral de Jaén van a ser las galerías que recorren la parte superior de la misma estas galerías bueno aquí me ha vuelto a pasar lo mismo con la fuente de letra que no aparece pero bueno esta propuesta arquitectónica también está Andrés de Vandelvira y son unos corredores que van comunicando la parte alta de la catedral donde hay una serie de dependencias esto pone en práctica una de las teorías vitruvianas que es la teoría de la utilitas Vitruvio en su tratado habla que para la arquitectura hay que tener en cuenta la utilidad además de la belleza la venustas que hablaba ahí hablaba en su tratado venustas viene de de Venus ¿no? de la diosa de la belleza y esta belleza en en el renacimiento siguiendo a Vitruvio es la proporción aquí nos vamos a encontrar siempre una arquitectura muy proporcionada con unos con unos cánones clásicos siguiendo el modelo del renacimiento italiano como bien comentaba José Alipio en la introducción estas obras tanto las que hemos visto en Núveda y Baeza las que vimos en Granada aunque estamos en el ámbito castellano en el ámbito bueno es Andalucía pero sería Reino de Castilla en este momento es una arquitectura con un sabor totalmente italiano lo veíamos también por ejemplo en el hospital de Santiago en Úveda que era una arquitectura que nos sorprendía por su clasicismo que casi parecía un edificio italiano situado en esta localidad un poco también nos pasa con estas construcciones que vamos a ver a lo largo de la tarde de hoy desde esta imagen me parece interesante ver esta triple arquería que veis en la torre que ahí es donde digo esos guiños que se producen a esa arquitectura que hemos visto en otras obras de Andrés de Vandervira si os acordáis la fachada principal de la Sacra Capilla del Salvador de Úveda en la parte alta en la parte del frontón tenía una triple arquería muy similar a esta pero luego según avance la sesión vamos a ver otro espacio el de el panteón que tenía la catedral como también el acceso al mismo se produce por una triple arquería siempre además combinando como veíamos también el otro día en Núbeda lo que son las formas rectas las formas adinteladas con el arco de medio punto un guiño otra vez a la arquitectura italiana del siglo XV del IV80 con la arquitectura por ejemplo de la Capilla Apache en en Florencia o de la Sacristía Vieja de los Medici en San Lorenzo que combina las formas adinteladas con las formas en arco que vemos aquí y ya digo el remate de las campanas ya veis que es un remate octogonal que ya sería una arquitectura más próxima a lo que es el barroco igual que hemos visto en la fachada que aunque mantienen este clasicismo vemos que se respeta en gran medida lo que es el proyecto de Vandelvira pues lógicamente con la evolución en el tiempo también se ve una evolución en algunos elementos de la arquitectura aquí tenéis este acceso al panteón esta obra magnífica de Andrés de Vandelvira considerada por los grandes especialistas del renacimiento hispano como una de las obras culmen de este arquitecto en la que volvemos a ver la triple arquería en este caso acogida por un arco exterior en el que vemos ese óculo y luego también fijaros en la escalera monumental que tenemos detrás que bueno es una escalera que al verla no da la sensación de que vayamos a bajar a un espacio tan majestuoso como el que vamos a ver ahora esta zona sí que os diré la zona del panteón es más difícil de apreciar lo que es la arquitectura porque en esta zona han hecho un pequeño museo de la catedral y pasa lo de siempre se ponen vitrinas se ponen paneles que nos rompen un poco la arquitectura pero también hay que poner en valor que gracias a este museo también se puede acceder a esta zona de la catedral entonces muchas veces pues igual de otra manera quedaría oculto este espacio aquí vemos que opta hemos visto en la imagen anterior que aquí había optado por columnas jónicas perdón dóricas y aquí sin embargo opta por la columna jónica que sería esta columna con las volutas que procede del mundo grecorromano estamos en el renacimiento como he dicho el renacer de la cultura clásica la recuperación de esos modelos de la antigüedad perfectamente codificados en los tratados de arquitectura también del siglo XVI y esto es lo que os decía claro aquí veis ese museo de la catedral pero aquí me interesa más que veáis la solución de esa bóveda vaída os acordáis que comentábamos cuando veíamos Zúveda y Baeza que la gran aportación arquitectónica al final de Andrés de Vandelvira a la arquitectura van a ser estas bóvedas vaídas que vemos aquí en este caso que cubre todo el espacio y que vemos que se asienta sobre esta arquitectura con los arcos pero que veis como no son arcos de medio punto a la romana sino que aquí hay un elemento ya manierista estamos a mediados del siglo XVI y vemos como ese clasicismo de alguna manera se transforma al adaptar el arco a la forma de la bóveda es decir no hay un arco de medio punto sobre el que se asienta la bóveda sino que vemos que tiene esta forma lo vamos a ver mejor yo creo en otra imagen bueno y el último espacio de este panteón bueno ya veis que tiene también estas bóvedas vaídas son como tres espacios dentro del panteón fijaros también en este arco con esas figuras alegóricas recostadas siguiendo modelos de Miguel Ángel que también hemos visto que se repetía en otras obras de Van der Vira es decir el vocabulario es muy repetitivo en ese sentido porque está tomando los modelos clásicos de nuevo volvemos a ver capítulos jónicos vemos como lo que son los arcos de los arcos fajones de estas bóvedas se apean sobre las ménsulas y esto sería la parte que he comentado antes de las galerías altas que aquí sí que os voy a traer ya una serie de imágenes no solamente ya para que apreciéis este espacio con esta utilidad que he comentado antes sino también para que veáis los magníficos paisajes las magníficas vistas de Jaén y su entorno que se ven desde este punto ¿no? ¿veis? como el vocabulario que emplea Andrés Teván de Vira para estas para estas galerías es un vocabulario típicamente clásico ya lo he comentado cuando veíamos la imagen anterior con esas columnas de estilo dórico aunque con una modificación con respecto al orden dórico clásico o incluso al orden dórico toscano el orden dórico toscano tiene el fuste guiso aquí vemos que el fuste se ha canalado sin embargo claro el orden dórico clásico tiene estrías así que tampoco es un dórico clásico y además tiene basa que el dórico clásico no tiene basa así que es una interpretación ese carácter manierista ¿no? que tiene esta obra de interpretación de estos órdenes y adaptarlos un poco pues al gusto también pues no sé si del propio arquitecto o del mecenas de la obra vemos que los arcos que se utilizan son de mediado punto arcos también rebajados que se utilizaban mucho en esta época y veis esa galería que me parece muy interesante esas logias esas galerías tan características de lo que es el renacimiento otra vista para que veáis como en este espacio se van a adaptar por un lado en la zona que da el exterior con ese carácter más de búsqueda de la belleza con las columnas y sin embargo en el espacio interior de la galería vemos que lo que se utiliza es el pilar un pilar de sección rectangular esto en alguna ocasión creo que me preguntasteis el día de Granada la diferencia entre columna y pilar o que no tenéis muy claro pues ahí se ve claramente la columna a la izquierda y el pilar a la derecha y vemos estos espacios como van comunicando las diferentes estancias que están en la parte alta de la catedral os traigo aquí otro detalle de estas de estas galerías bueno ya veis no solamente lo que es la la galería en sí sino las estancias que hay y las vistas que se pueden contemplar desde estos lugares y esto es también interesante ver como los espacios de la parte superior no solamente esas galerías exteriores sino también estos pasillos ¿no? que van comunicando estas galerías altas hacia lo que es el interior una piedra ya veis muy bien trabajada de buena sillería aquí no hay tanto elemento de esa venustas que he comentado porque son espacios más interiores son pasillos que van comunicando por el interior pero veis esa magnífica obra en la parte alta donde se van a aprovechar también espacios en esta catedral y al interior vemos perfectamente lo que estábamos comentando ¿no? esas galerías conducen a unas estancias que nos encontramos en la parte interior del templo un templo que ya veis que sirve ese modelo de bóveda de salón que he comentado antes vemos la idea de planta de salón es decir las tres naves a la misma altura la utilización de la bóveda baída o bóveda de pañuelo que también es denominada de esta forma que comentábamos también el otro día y la utilización pues siguiendo también un poco lo que veíamos en la catedral de Granada con Diego de Siloe lo que es la utilización de los órdenes clásicos con unas proporciones alteradas para adaptarlos a lo que son los espacios de las catedrales claro el orden arquitectónico clásico está pensado para templos de unas proporciones menores cuando pensamos en los templos griegos en los templos romanos no tienen la altura que tienen las catedrales cristianas entonces eso hay que adaptarlo de alguna manera que esta adaptación se hace con este orden gigante que va a albergar varios pisos que también relacionándolo con Italia una vez más lo podemos ver en la obra de Miguel Ángel concretamente en la cúpula de San Pedro del Vaticano vemos como utiliza ya ese orden gigante que va a abarcar varios pisos varias alturas y no se va a ceñir a las proporciones de estas columnas y a superponerlo como hacían los romanos por ejemplo en el Coliseo esto es una adaptación manierista de los órdenes clásicos que se da en el siglo XVI que se da en el Renacimiento y se da en la arquitectura italiana y también en la arquitectura hispana como estamos viendo en estos ejemplos también vemos la utilización del vocabulario clásico en los ventanales de estas galerías en este que vemos en primer plano lo vemos perfectamente vemos como hay dos pilastras de orden jónico que están delimitando el espacio del balcón que veis ahí de ese balconcillo y sobre esas pilastras vemos el frontón triangular un modelo claramente clásico siguiendo estos modelos a la romana luego también el orden cuando pensamos en el orden clásico no hay que pensar solamente en lo que es la columna vais a ver también como aparece ese friso ese arquitrave que también va recorriendo todo el espacio que le da ese carácter clásico también a esta arquitectura la iluminación ya veis que procede de los ventanales que están en la parte superior entre lo que es ese friso que hemos comentado y lo que va a ser ya la bóveda en el arranque de la bóveda esa bóveda vaída que ya hemos comentado y bueno dentro de lo que es la arquitectura de esta catedral y lo que es la arquitectura de Andrés de Vandelvira esta es su obra culmen es la sacristía de la catedral de Jaén una sacristía que como comentaba José Alipio al principio en la presentación estamos hablando de un modelo que bueno es el culmen del renacimiento hispano con esos guiños a lo que es el renacimiento italiano es una obra que Andrés de Vandelvira nos está proponiendo como una obra ya madura como una obra que que si queremos ver el renacimiento tenemos que venir a esta sacristía aquí si que vemos los órdenes clásicos proporcionados vemos la utilización del arco de medio punto y en este caso estas bóvedas con casetones con un sabor más clásico que lo que son las bóvedas baídas que hemos visto en lo que es la catedral y luego bueno al fondo podéis ver esa triple arquería que se repite ya veis que es un elemento como muy común dentro de de la obra de Vandelvira fijaros en el clasicismo no solamente de de lo que es el espacio arquitectónico que también sino también fijaros en los diferentes muebles que aparecen a lo largo de de lo que es la la estancia de lo que es la sacristía que también nos recuerdan realmente si os fijáis a templetes clásicos en miniatura que es un poco lo que hemos visto también en ese ventanal que nos daba lo que era la catedral si sería un poco lo que estaba comentando José Alipio ¿no? al final los medios técnicos pues sí que nos muestran unas imágenes de buena calidad pero como realmente se aprecian estas obras es acudiendo en situ al lugar donde en este caso a Jaén donde está realizada esta arquitectura antes se ha hablado de la importancia que tiene la utilitas la utilidad de lo que es la estancia en este caso sería una sacristía con un espacio ya veis totalmente abierto diáfano y por otro lado tendríamos esa venustas esa belleza plasmada a través de la proporción son las proporciones vitruvianas de los templos clásicos las que nos encontramos aquí es lo que decía José Alipio Renacimiento Italiano en Jaén aquí vemos la utilización de las columnas dobles que eso no hacen los romanos esto es algo típico de la arquitectura renacentista antes he hecho referencias a Miguel Ángel en los frontones curvos por ejemplo que veíamos en el exterior de la catedral o en algunos elementos como figuras recostadas etcétera esto también es típico de Miguel Ángel lo de colocar las columnas dobles se ve también en la cúpula de San Pedro del Vaticano por ejemplo se ve también en la biblioteca laurenciana de Florencia o sea que vemos que esto es renacimiento italiano o sea aquí Andrés de Vandelvira se deja influenciar por esos modelos mañeristas italianos bueno esto es renacimiento en estado puro y aquí bueno veis esa idea que comentaba de las columnas pareadas ya veis que son columnas corintias con hojas de acanto siguiendo el modelo clásico con esos caulículos en la parte superior típicos también del orden corintio la utilización del arco en el medio punto como decía y aquí os he traído un fragmento también para que veáis de esos muebles que también se adaptan a lo que son los órdenes clásicos aquí vemos que ese templete sigue el modelo dórico tiene el friso con los triglifos y las metopas los triglifos son estos elementos que son como un tres en número romanos el triglifo es un recuerdo a las vigas de madera que tenían los antiguos templos anteriores a los templos en piedra el orden dórico es el primero que se hace en piedra de hecho hay un orden dórico arcaico que podemos ver sobre todo en la magna grecia en lo que es el sur de Italia que recuerda a esos templos de madera que se hacían en un primer momento y que tenían vigas las vigas de madera serían el recuerdo de las mismas el triglifo y el espacio que queda entre el triglifo y el triglifo sería la metopa los frontones triangulares típicos de los templos clásicos por esa vertiente a dos aguas que tienen los tejados de los mismos y luego aquí vemos en el acceso de esta sacristía la representación creo que es de una magdalena penitente me parece que es la imagen que veis ahí y luego en la parte superior la representación de la virgen con el niño entre ángeles sobre el dragón ya veis esa imagen también de la nueva Eva de la virgen como nueva Eva y bueno aquí os traigo por ejemplo otro retablo relicario que hay en esta sacristía también muy clasicista en cuanto a su composición las reliquias ya sabéis que bueno siempre han tenido una gran veneración dentro de lo que es la cristiandad de hecho ahora os voy a mostrar también cuando termine con lo que es la arquitectura de la catedral la reliquia más preciada que hay en la catedral de Jaén y luego veis la sala capitular esto es otra maravilla también arquitectónica en este caso vemos que es un espacio más centralizado y que tiene un guiño hemos dicho que el guiño de la sacristía era un guiño más mañerista en cuanto a lo que es la arquitectura renacentista vamos a ver como la zona de la sala capitular es un guiño más podríamos decir bramantesco más de un renacimiento más clasicista lo podemos ver por un lado lo que son las pilastras de orden jónico otra vez vemos esa influencia arquitectónica de lo que es el siglo XV el 480 con la combinación de dintel arco dintel que ya he comentado varios ejemplos en Florencia antes orden jónico con las pilastras orden corintio en las columnas y la utilización de estos nichos de estas hornacinas rematadas con venera con charnela invertida las conchas estas veneras son una decoración que en el renacimiento se va a desarrollar por toda Europa muchas veces la gente ve una concha y ya enseguida la identifica con el camino de Santiago no, en este caso no tiene absolutamente nada que ver la decoración de la venera es una decoración que procede del mundo clásico al final cuando hablamos de vieira o de venera hablamos de una corrupción del lenguaje es Venus veneris es la declinación de Venus de ahí viene venera y esa corrupción del lenguaje se queda en vieira la vieira que pensamos siempre en el peregrino pero que es la concha de Venus que en el vocabulario renacentista aparece muchísimo aunque no estemos dentro del camino de Santiago como es este caso por otro lado el espacio ya veis que tiene todo ese carácter clásico con una planta centralizada etc y bueno otra de las joyas del renacimiento de esta catedral es su magnífico coro aquí bueno matizamos algunas cositas ya he dicho que aunque básicamente el proyecto de la catedral va a respetar ese proyecto de Andrés de Vandenvira ese proyecto renacentista vamos a ver como en el desarrollo hay algunos elementos que no que no lo respetan vamos a fijarnos en esta imagen que se ven las tres naves veis esa idea de la planta de salón con las tres naves a la misma altura y si os fijáis al fondo justo en las bóvedas de la parte de los pies veis esas bóvedas baídas que son las bóvedas típicas de Andrés de Vandenvira que hemos comentado sin embargo aquí sobre el coro ya vemos una cúpula y además es una cúpula ya dieciochesca es una cúpula del siglo XVIII igual que lo que es la arquitectura en piedra que está cobijando al coro eso también es una arquitectura que ya sigue modelos del siglo XVIII más barrocos que no tiene nada que ver con el clasicismo que hemos visto en otros puntos de la catedral veis aquí los autores de este coro que son Gutiérrez Gierero Jerónimo Quijano y Juan López de Velasco que van a hacer una obra excepcional del primer renacimiento con representaciones de veneras con charnela invertida que vemos lo mismo que hemos visto ahora mismo en esa sala capitular lo estamos viendo en la decoración del coro ahora os voy a poner detalles no os preocupéis esto es una vista general de hecho en esta lo vais a ver un poquito mejor esto es lo que comentaba la arquitectura del 18 en lo que es la arquitectura en piedra que cobija el coro pero el coro es del 16 el coro renacentista y veis bueno las veneras con charnela invertida las pilastras cajeadas bueno voy a poneros los detalles aquí fijaros que maravilla aquí los escultores que realizan esta obra en esta parte más residual del coro pues como se se permiten estas licencias de estos dos personajes que portan ese pesado libro para llevarlo al fascistón vemos también lo que os decía esta decoración en este caso con motivos de Candellieri con la representación ahí de un escudo donde vemos la misma iconografía que hemos visto hace un momento en la pintura de la sacristía la virgen como nueva Eva la virgen entronizada con el niño en este caso por lo tanto no sigue el modelo del apocalipsis 12 y veis como a los pies está ese dragón está como pisando al dragón esa idea de la virgen como nueva Eva que aparece el dragón sobre una ciudad amurallada y luego todos estos motivos característicos del primer renacimiento los angelotes los motivos de Candellieri esos motivos muy clasicistas muy romanos que vemos en este primer renacimiento roleos vegetales figuras no se ven muy bien pero diferentes personajes que aparecen y luego fijaros por ejemplo esta maravilla de ménsulas una especie de atlantes que vemos en los que vemos tanto damas como caballeros con diferentes indumentarias esto es una fantasía este coro como la mayoría de los coros de este periodo en el siglo XVI en su primera mitad ese primer renacimiento es un renacimiento que se caracteriza por esa exuberancia en la en la decoración fijaros también en toda la estructura de este coro como las columnas como os decía tienen esos motivos a Candellieri esos motivos de Candelabro vemos también los dragones característicos del renacimiento decorativo jarrones flanqueados por seres híbridos una especie de dragones alados cuya cola termina en un roleo vegetal y luego bueno en lo que son los paneles que aparecen detrás de estos sitiales del coro vemos la representación de diferentes escenas de la pasión de Cristo escenas del Nuevo Testamento y también es muy curioso aquí en la representación de este coro como se utiliza esa característica venera con charnela invertida que es la venera es la concha como he dicho y la charnela invertida es ese piquito que se mete hacia adentro eso es característico cuando veáis eso casi con total seguridad va a ser siglo XVI o en ocasiones XVII pero es más habitual en el XVI pero aquí lo curioso es como aparecen dentro de la venera esos personajes además veis ese por ejemplo que aparece ahí un barbado que sigue los modelos también Miguel Angelescos ¿no? bien ya sé que no suele ser muy bien recibido Ventura Rodríguez ¿no? es un arquitecto que suele ser bastante polémico pero es un grandísimo arquitecto neoclásico y en esta catedral también nos vamos a encontrar una obra suya una obra que rompe totalmente también con la estética de lo que es el resto de la catedral pero esta capilla se construye tras el terremoto de Lisboa en el terremoto de Lisboa se cae una de las capillas que había en esta zona afecta a Jaén y afecta a la estructura de este edificio y se le encarga a Ventura Rodríguez el diseño de esta magnífica capilla del Sagrario que bueno sigue también sigue modelos romanos ojo lo que pasa que aquí ya no son modelos renacentistas son modelos barrocos son los modelos de Bernini de Borromini esas cúpulas ovaladas que son típicas del barroco como digo aquí sirven modelos romanos de estos grandes arquitectos clasicistas del barroco romano y vemos como en este caso aparte de la cúpula ovalada vemos esos casetones octogonales que se rematan en la linterna también con ese carácter ovalado que recuerda mucho a obras de Borromini concretamente y luego también vemos que en ese barroco romano se utilizaban los órdenes clásicos también y Ventura Rodríguez está utilizando también estamos hablando de un arquitecto ya que podemos considerar más neoclásico por lo tanto también utiliza el orden corintio en este caso con esas columnas pareadas que también hemos visto que dan características de esta época mañerista pero que también se van a desarrollar en épocas posteriores es una obra ya veis magnífica fijaros aquí en estas columnas dobles corintias con ese espacio con tribuna vemos también lo que es el arranque de la cúpula con unos óculos que le dan luz ahí lo veis mejor como dan luz a la cúpula y hace que parezca que vuela la cúpula le dan ese carácter de un espacio muy espiritual aquí vemos diferentes imágenes para que veáis la magnitud y la importancia que tiene también esta arquitectura que ya digo la he traído aunque estemos hablando de renacimiento pero ojo a mi me parece un gran arquitecto Ventura Rodríguez que muchas veces es muy criticado por algunas obras polémicas que tienen pero claro son polémicas porque las miramos también con ojos del siglo XXI y bueno aquí veis el detalle ya vemos está adaptando lo que son las proporciones del orden clásico a una forma ovalada porque tenemos las columnas y tenemos ese friso con dentículos que es típico del orden colintio lo que pasa que aquí se adapta a un espacio oval y luego bueno he hablado de los óculos no he comentado esos ángeles que están sustentando de alguna manera también el peso de lo que es la bóveda muy expresivos y bueno os he comentado que iba a traer una de las reliquias que se custodian en esta catedral bueno ya sabéis que las reliquias en muchas ocasiones no podemos realmente certificar que sean auténticas pero bueno desde el siglo XIV al menos se va a venerar en en la catedral de Jaén un fragmento de la santa faz de lo que es la verónica de ese paño de que le facilita la verónica a Cristo en el camino del calvario es muy curioso porque lo que vemos aquí es un relicario el fragmento de de la santa faz está en el interior y esto es debido a que por la devoción que había esta reliquia tenéis que pensar que las reliquias más apreciadas eran las que habían estado en contacto con Cristo porque claro reliquias del cuerpo de Cristo y de la Virgen no hay porque subieron al cielo en cuerpo y alma entonces las reliquias que hay de Jesús o de la Virgen son por contacto entonces reliquias como un fragmento de la santa faz o reliquias como la corona de espinas que está en la Saint-Chapelle de París bueno todas no una la tenemos en rosteguilleta que como sabéis sale en procesión en la semana santa vitoriana pero bueno esto es lo que os comento ¿no? que qué redibilidad podemos dar a estas reliquias pues bueno es algo ya que es más cuestión de fe realmente que una certificación de la reliquia como auténtica en cualquier caso estas reliquias que habían estado en contacto con Cristo traían muchísimos peregrinos ya os digo este relicario se fabrica porque eso todo el mundo quería besar esa esa reliquia y bueno pues para para evitar también su su deterioro porque en todos los lugares donde había pues Irnum Crucis o que había fragmentos de la Verónica etcétera conllevaba muchísima peregrinación para contemplar esos elementos bueno me vais a decir no estábamos hablando del esplendor del renacimiento y me traes aquí unos baños árabes bueno pues los baños árabes de Jaén son uno de los baños árabes más antiguos de la península y uno de los restos más importantes de este periodo en cuanto a a estos baños pero ¿por qué los he traído? porque bueno aquí veis este espacio o esta sala columnada es la típica sala de estos baños árabes ¿no? con estas columnas sobre las que se asientan esas bóvedas características pero sobre estos baños árabes tenemos otra de las joyas del renacimiento que hay en Jaén que es este palacio de Villar Don Pardo que sería un palacio que se construye también con ese carácter renacentista con un patio que vertebra todas las dependencias de lo que es el palacio siguiendo los modelos renacentistas lo vimos el otro día en Huguera y Baeza como había múltiples patios con ese sabor italiano que comentábamos que también de alguna manera tiene este palacio jienense ¿veis? bueno pues en este caso en el piso inferior sí que vemos columnas de estilo dorico-toscano de orden dorico-toscano en el piso superior vemos el orden jónico como podéis ver en las volutas de los capiteles la superposición de órdenes esto es lo que he comentado antes que hacían los romanos por ejemplo en el coliseo no hacían un orden gigante que albergase varios pisos sino que dividían los espacios en diferentes pisos como ocurre en los patios renacentistas y aquí veis otra imagen del patio en este caso vemos muy bien los capiteles dóricos y jónicos y en este caso bueno ya veis que para aprovechar el espacio lo que han hecho es cubrir el patio eso es muy habitual en Vitoria los patios renacentistas que tenemos menos el de Villa Asuso pero si vais a Montermoso a Escoriaza Esquivel a Vendaña todos los patios renacentistas al final por cuestiones prácticas para utilizar esos espacios van a ser cubiertos normalmente con estas cubiertas de vidrio y aquí en este palacio también hay un elemento muy espectacular aunque no sea propiamente renacentista sea barroco y es que ahora estoy viendo esta imagen y estoy viendo esta cúpula ovalada pero a mí me suena que esta cúpula es circular en este caso bueno ya veis una cúpula sobre pechinas con esta decoración muy barroca que también nos encontramos en este palacio renacentista bueno los edificios cuando están vivos pues van teniendo diferentes usos y diferentes ampliaciones hemos visto un edificio que parte de unos baños árabes sobre los que se construye un palacio renacentista al que se adosa una capilla en 1901 en el siglo XX esta capilla que ahora ya veis que se utiliza como sala de exposiciones pero también con con una arquitectura bueno pues un tanto ecléctica propia de principios del siglo XX pero con ese carácter clasicista veis incluso como se conserva el púlpito aunque ahora ya no tenga la función de capilla sino que sea una sala de exposiciones esto actualmente es un centro cultural este palacio y bueno pues desde aquí vemos estas magníficas vistas de Jaén con diferentes edificaciones de la ciudad y el paisaje exterior con la que termino este resumen este recorrido en el que me he centrado fundamentalmente en esa magnífica obra renacentista que es la catedral de Jaén bueno ahora si hay alguna duda alguna pregunta podéis intervenir un pequeño comentario yo he visto mucha influencia de la arquitectura de Serlio esos arcos acompañados de dinteles que hemos visto por ahí he visto también ventanales parte de arriba parecen estos eso es serliano total esto está reproducido literalmente del tratado de Serlio la torre y la ventana interior la ventana interior también se ve la otra las que hay pegadas arco y el luego de Intel arco y Intel sí y luego una consideración acerca de las reliquias también se me ha ocurrido así pues 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 hablo de la posible o no autenticidad que es un debate que si no auténticas que si no yo creo que una reliquia es auténtica aunque no lo sea es decir la reliquia como objeto histórico en sí reliquia que está en las más antiguas no puedes esperar la fe la fe que la tenga pues vale que esa espina sea de tal o que ese cabello sea de la virgen tenemos ahí el alicario y bueno vale pero bueno son objetos también históricamente con un valor arqueológico artístico e histórico porque también son una muestra de la devoción pública o privada porque hay devociones públicas devociones privadas como por ejemplo estaba pensando en el reliquario este de la virgen del cabello era una devoción privada hay otras que son muy públicas como estos objetos de santas faces o sudarios como ese empeño es decir que son auténticas o no son como objetos artísticos históricos son auténticos sí o sí independientemente de su origen del mercado que hubo en tiempos y de que a veces cuando abres un altar por ahí en una reliquia en un altar pues aparece un hueso de pollo vale bueno pues claro para consagrar un altar era necesario una reliquia y bueno pues era el hueso de San Juan niño pues la gente se lo creía pues ya estaba y aparece bueno eso nos quita y pone quiere decir sí que es verdad que hay reliquias que independientemente de si son o no son reales que no es lo que dices no vamos a valorarlo sí que son piezas que son del siglo I que se utilizaban en Judea en la Pascual cristiana por ejemplo estoy pensando en los vasos que se disputan en ser el Santo Obrío el vaso de Onix estos famosos exacto el de la Catedral de Valencia y el de San Isidoro de León sea uno o el otro el Santo Obrío o no sea ninguno lo que es indudable es que esas dos piezas son dos piezas de una vajilla típica de época romana en el siglo I que además es de una piedra que no es porosa y por lo tanto es el tipo de vaso que se utilizaba en la Pascua Judía y que es verosímil que sean y son auténticas por el hecho que son del siglo I es una pieza arqueológica o el mantel que hay en la Catedral de Coria que antes habéis estado comentando que habéis estado por allí es un mantel realizado en Judea por el tipo de de tejido que utiliza el tipo de urdimbre que tiene el mantel es un mantel que se utilizó en tiempos de Jesús en Judea es el de la última cena no lo es pues eso siempre nos va a quedar la duda pero como pieza arqueológica desde luego que tiene su valor y los relicarios generalmente que son verdaderas joyas que pasa todo unido el que hemos visto aquí ahora que envuelve la santa es la de ese era el comentario sin más muy interesante luego también lo que has comentado también claro para considerar un altar tiene que haber una reliquia luego también claro al principio las reliquias eran pues si era un mártir que se tenía que entrar cuando empieza a extenderse todo ya a veces lo que pones también en el que al entrar puedes poner una pequeña reliquia pero para pero sí que pones primero el frontal y luego la retrotabula el retablo más tarde porque ya no tienes para cubrir toda esa demanda pero es otro mundo es otro mundo tremendo pues muchísimas gracias por estar aquí y muchísimas gracias Hugo por esta estupenda sesión gracias 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 gracias